Buenas señores, yo soy Narva Alonso y bienvenidos a mi canal de YouTube, podéis ver todos mis vídeos en YouTube os dejo la dirección aquí arriba para que quedeis entrar o en mi Instagram también que subo muchas foticos Bien, vamos a hablar hoy de la Walcom, esta es la Walcom Carboniut de 360 de la marca Walcom la verdad que es un pistolaco, aquí la tenéis, os la voy a enseñar está muy chula, la verdad que es muy chula, no pesa prácticamente nada porque viene construida en carbono la regulación que uso yo normalmente en esta pistola es 4 vueltas de producto atrás y 2 vueltas y media de abanico el abanico si lo abras mucho, parte, o sea, si te pasas de frenada abriendo el abanico, carga más en las puntas que en el centro es algo similar a la Iguata, ¿vale? Trabaja muy parecida a una de Bilbis Pro Lite, ¿vale? o a una SATA de la 5500X, la verdad que es una pasada de pistola, a mí me encanta sobre todo por el peso que tiene prácticamente que no pesa nada, bien, en el maletín os vendrá esta pieza, ¿vale? que es para ponerla aquí y os viene el manómetro digital ¿cuál es su precio? que me preguntáis mucho el tema del precio de las pistolas mira, esta la podéis encontrar en unos 380 euros por ahí, ¿vale? más o menos en cualquier distribuidor de Walcom la podéis encontrar en ese precio, ¿vale? bien, hablemos más construida en fibra de carbono por eso no pesa tanto ¿qué es la fibra de carbono? la fibra de carbono es esto de aquí, ¿vale? es esto que tienen los f3, los f2, los fórmula 1, ¿vale? están construidos todos en fibra de carbono la fibra de carbono, ¿vale? es un material, venimos, vamos a coger la pistola la fibra de carbono es un material, ¿ok? que está, que está construido por una fibra y por tela de Kevlar, ¿vale? lo que lo hace muy resistente a los impactos y sobre todo lo hace muy ligera bien, vamos, si os parece bien vamos a pesar la Walcom para que veáis uy, cuánto pesa la Walcom, ¿ok? ahí se está la báscula poniendo venga chica vamos a apretarla otra vez no quiere, no quiere funcionar ahí está, acá tenemos acero vamos a ponerla, a ver cuánto pesa 367,4 gramos la verdad que no pesa prácticamente nada es súper cómoda ¿veis? se adapta perfectamente a la mano ¿vale? y la verdad que tiene un juego de gatillo muy bueno, ¿vale? yo la tengo en 1.3, ¿vale? en el pico 1.3 en el 1.2 se queda muy corta ¿vale? os voy a enseñar lo que es el carbono ¿vale? espera que lo veáis esto es carbono ¿vale? esto es tela de carbono de aquí sale el carbono y cuando se le pone la resina ¿vale? se endurece y se queda así ¿vale? entonces se puede construir cualquier cosa en carbono lo que queráis ¿vale? haré una prueba donde tengo la huelco ya me la dejé por aquí aquí la tengo haremos una prueba ¿vale? pintando piezas un coche para que lo veáis ¿vale? para que veáis cómo funciona la verdad que no decepciona es un pistolón es de las mejores pistolas que he trabajado y la verdad que va muy bien ¿vale? por aquí tenemos todos los bicharracos ¿vale? aquí es donde damos los cursos de pulido durante todo el año ¿vale? hola este es el Mercedes el AMG el SLS de estos hay poquitos en el mundo creo que hay 8 creo puertas a las de gaviota y aquí tenemos el Ferrari ¿vale? que hay que montarlo para los cursos de pulido gratuitos durante este 2020 así que señores muchas gracias por ver el vídeo yo soy Norbert Alonso espero que os haya gustado y el próximo vídeo de la UAL con que hagamos será trabajando con ella un abrazo chao chao y el próximo vídeo de la UAL